Mira, vamos a recoger piña, buena hembra Con mucho hielo, con mucho hielo Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Yo no tumbo caña, que la tumba el viento Que la tumba en Juana, con su movimiento Que la tumba en Juana, con su movimiento Que la tumba en Juana, que la tumba en Juana Con su movimiento Yo no tumbo caña, que la tumba en Juana, con su movimiento Que la tumba en Juana, con su movimiento La piña, que la de la vega, la de Macorí, la piña Pasé por Santiago, a ti, y yo fui a Cotuí, a ti, San José la Mata, a ti, y a Jánico fui, a ti, Puerto Plata también, a ti, Puerto Plata también, a ti, y la capital, a ti, paraona que voy, a ti, y paso pa' Higüey, a ti, las romanas yo fui, a ti, Navarrete también, a ti, Nahuimoca también, a ti, Samana y Río San Juan, a ti, y las cordas de Nagua, a ti, de donde yo soy, a ti. Pris y San Francisco Papo Twins Yo también soy de allá ¡Cucho de guerra! ¡Cucho de guerra! ¡Embadízate! ¡Ajá, antiga madura, súbete a cojecha! Antiga madura, súbete a cojecha El guarapo espeso, a la gozadera 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 Música